Música Desde la oficina de Egresados en articulación con las diferentes facultades hemos ofrecido cursos de educación continua para el beneficio de nuestra comunidad de egresados son totalmente gratis para todos los egresados con una inscripción previa esas actividades y eventos que ofrecemos desde la oficina de egresados van a permitir fortalecer las competencias académicas y profesionales Música Los cursos me han parecido muy chéveres, son muy accesibles con respecto a los horarios ya que para los que trabajamos es un poco difícil pues acomodarnos a los horarios estos me han permitido por ejemplo los días sábados, los en semana por la noche todo esto es muy muy bueno porque pues siempre nos tienen como muy en cuenta las personas que elaboramos Música Desde la oficina de Egresados nos envían los cursos virtuales que son gratuitos que son muy pertinentes para nuestro crecimiento profesional estos nos han servido mucho, pues para mí, me han servido mucho en mi carrera para crecer profesionalmente Música Para mí que soy egresada del programa de análisis de costos y presupuestos la verdad me han sido muy provechosos estos cursos por ejemplo lo que son el Excel avanzado y el contable ya que me permiten estar actualizada Música 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 Música